Bienvenido al canal más loco de toda la red Roles Aparte Muy buenas, buenas, ¿qué tal? Soy Seba y estos Roles Aparte Nada, ya está, perdonad, perdonad por la tardanza Vamos a empezar los Premal con la Berserk Team Leach Division Tour Que están ya para los grupos que están deseando estar a tope Así que yo creo que ya estamos todos Un segundín que me están preguntando Ya estamos, ya estamos chicos, ya estamos ahí preparados para todos Perdona por la tardanza, disculpar Estos son los Premal, le estamos aquí dándole cañita Esperemos que esté dando, aunque tardara dos minutos, ya me diréis Y bueno, disculpadme por todo porque hace un poco lios algunas cositas Pero bueno, a ver qué tal se nos da en el día de hoy con esta partida Como bien podéis comprobar Es la Premal Berserk Team Leach Edition Tour Las últimas pruebas de los Semi Pro Que se enfrentan a los Premal Madre mía, me lo creo que está ahí ese hombre Y aquí a la izquierda tenemos a Premal Y aquí a la derecha tenemos del clan Gen A Samurai Wow Gen, bueno Gen, GG, XG Y ya está, así que nada Espero que se me esté escuchando bien Yo creo que sí, no hay ningún problema Vamos a ver rápidamente esto Para que no haya ningún problema de nada Bueno, yo creo que sí está bien La música está bien Pues sí, se me escucha bien por lo que estoy Ya está, ya está Estamos ahí comparando un poco las voces Ya en un momento del trabajo Pero bueno, no pasa nada Y bueno, estamos aquí en Roles Aparte Gracias a los Premal Les tengo que decir un poco todas las cosas rápido Porque he tenido que cambiar unas cositas No me funcionaba el Twitch No podía meterme en el Twitch No sé por qué Esa Al final son líos para todo Pero bueno Mientras vaya funcionando bien Eso es lo Es muy importante Muy, muy importante Y bueno, por aquí Por aquí estamos viendo los Premal A Space Jürgen Scouteando un poquito por el lado Y también vemos aquí Al Samurai Wow, me gusta ese nombre Es Samurai Descateando un poquito por aquí Vizcando un poco las cositas Ya sabéis chaval Que podéis darle un like Compartir estos castillos tan guapos Y sobre todo Pasaros por los Premal Por su Twitch Que hay muchos Premal Que hacen Directos Y la verdad es que son directos Son muy, muy guapos Streaming muy guapos Y gente que sabe Aquí estoy intentando evitar Para ver lo que puede hacer un Proxy Pues este querrá hacer algún Proxy por aquí Vemos ya un nivel bastante alto En este tipo de Premal Por ejemplo Estamos aquí En Reaper Space Titan Space Titan Space Titan Quita la música Ah, vale, vale Que se me escucha un poquito Vale, perdón Vale Vale, yo creo que hay mucho mejor La verdad Hemos quitado un poquito La musiquita Perdonad Y bueno Vamos viendo por aquí Como se van movilizando Un poco las cositas El Reaper Ha podido proteger La segunda Ya Eh Cuidado Es que han sido muchas cositas Que tengo que cambiar Unas cosillas Pero bueno Da igual Eh, bueno Estamos por aquí moviendo Un poco Vemos como ya empieza Con dos Reaper Y con dos Y con un Helion Vamos a ver por aquí Por esta parte Por parte de Samurai Igual La misma build Están haciendo ahora mismo Los dos Ya va a meter el puerto Estelar un poquito Para sacar tal vez Ahúmeda va Con minas Veremos a ver Y preparando ya La expansión La natural Preparado Y vamos a ver Si se van a enfrentar Porque aparte En este nivel En esta altura De partida Ya todo sea Mira Aquí está El primer enfrentamiento Madre mía Que caña le está dando De que manera Se está movilizando Todo Fijaos Se empieza aquí A bajar De Terriper A la función De los Helion Empieza a sacar Aquí en la natural Que ya está preparada Para salir Y me está tratando De asustar por aquí Y aquí a la vez Está preparando Está vigilando Está el vigilante Space Aquí Es Persurgión El vigilante Y veremos ahí Como va movilizando Un poquito Aquí el Spray Mal Ya sigue sacando Ya Va a sacar Un poco más De gas Empieza Más Vuelve a base Mientras tanto Quiere hacer Un poco de lío Aquí por aquí Por parte De los Ripper Veremos a ver De que manera Lo hace Y como lo consigue De acuerdo Perdonar Se me ha ido Aquí Bueno Vamos aquí Como ha empezado La lucha Ya empieza a moverse Bastante Ripper Por esta manera De que manera Se ha intentado Hacer Pero no puede Ya los Empieza a sacar Los Helion También Los Helion Con los Ciclones De esa manera Va a empezar A hacer un Contrapush Ya después Le ha hecho Un poco de lío Por aquí Bajando los Ripper Vamos a ver Como lo mueve Empieza a moverse Rápidamente Aquí estamos Aquí preparado Igual aquí Ya estás preparado Los ciclones Y también el Cuervo Aquí estás De las que hacer Un scan Para lo que tiene Saber exactamente Lo que tiene Están bastante Igual los de estos Dos rivales Aunque se ha droneado Mucho más Space ahora mismo Tiene mucho más Drones Tiene mucho más minerales Está un poco más Por delante En supply también Y veremos A ver si consigue Esa ventaja Que tiene por ahora Mientras Amores Está quitando Está desquedando Tanto APM Empieza a movilizar más Vamos a ver Si hay gas Vamos a ver Si es Si arriba Para ese momento Muy bien Por su parte Bien mi querido Tiene el tanque Preparado aquí Sigue movilizando La parte arriba Empieza a expandir Segurante por otra parte Aquí vamos Y se mete La oro Tercera Para meter La tercera Aquí estamos Chavales Los suministros Y sacando Ya Exigiendo Otro Para sacar Mucho más mineral Y aquí De esa manera Empiezan aquí A movilizar un poquito La pelea Contratienda Esta Que están Generando aquí Mucho lío Y madre mía Empieza a sacar Mucho más cuervos Vamos a ver De qué manera Empieza a movilizar Todo Tiene los marines Preparados Y tiene unos tanques Aquí Hacidos Para poder proteger Mientras tanto Aquí está Vigilante Samurai Para ver Lo que puede hacer Y o no Y mira Vamos a ver Si intenta localizar Para aquí Va a empezar A hacerle un poquito De No Se va a quedar quieto Se ha estancado aquí No va a hacer nada Y por lo tanto Sigue protegiendo Y veremos A ver Cómo sigue por aquí Sigue saliendo Con más ciclos Y más tanques Ya está preparada La tercera La podrás levantar Cuando sea En el momento Por oportuno Al igual que Space Urgon También lo mismo Tiene la tercera Ya preparada Estamos aquí Con las bahías Para sacar Un poco más de nivel Mientras tanto Aquí empieza a movilizar Madre mía Está por encima Esto puede ser suyo Puede atacar pulso Ahora mismo Pero se dedica Ahí Más para arriba Vamos a ver De qué manera Se quita todo eso Y veremos A ver cómo lo ocasiona todo Y mientras tanto Va por abajo Va a meter la tercera Aquí Se la acaba de ver Sabe lo que tiene Tiene que volver Porque le puede hacer Bastante daño Ahí está Esos vikingos Ahí Ese tanque Hace daño Tiene que sacar Ahora mismo Esos Esos V-St De ahí Pues se va a pasar Bastante daño Los rippers Se hubieran movilizar Madre mía Cómo le está dando caña El que está Quitando Poco a poco Para que no siga Para quedarse Estoy por dejado Y ya está Con toda esta contienda Con todo este pedazo De tropón Tiene aquí La arteria pesada De los Space Ya han preparado Para atacar Y de mientras tanto Está protegiendo Aquí con estos tanques Aquí Esamurei Que son vikingos Y veremos a ver Cómo sale la contienda Porque madre mía Una patria está haciendo Se empieza a dar Un poco más el rodeo Para poder hacer Mucho más daño Sí Y sigue movilizando Otro par Siguen las marinas Por aquí Madre mía Y de qué manera Eh Se va a reduccionar Todo Veremos A ver Si le consiguen Meter a la tercera O si le consiguen Meter a la tercera Madre mía Están aquí Estos cuerpos Les acaba de Noquear Este tanque Para que no pueda Hacer nada Tiene oportunidad De avanzar Pero no puede Hacer nada Sigue con otro tanque Por detrás No ha hecho suficiente Solamente tiene Un cuero A dos cueros A comparación De los tres Que tiene Ahora mismo Space Así que ahora Es un momento Para poder atacar Para poder pusearle fuerte Y poder quitarle en el medio Pero no es Atreven Están haciendo la batalla De los cuervitos De los vikingos Yo me acerco Tú me acercas Y el que menos pille Es el que gana Veremos a ver Cómo lo consigue Lo sigue movilizando Necesita algún Más de vikingos Para poder proteger Ahí Esto es la batalla De los escáneres Chavales Aquí sigue la tercera No le deja Tiene los tanques Bastante bien posicionados Empieza a adelantar mucho más Pero puede hacer bastante daño Vamos a ver cómo lo consigue No hace nada Esta metralla Titán Hace suficiente De nada Siempre para distraer un poquito Y de qué manera Sigue aquí Esta batalla Chavales Sigue droneando La tercera Madre mía Menudo Menudo espectáculo Están dando Ahora mismo Estos dos rivales Y poco a poco Se va a quitar Este escombro de aquí Para poder posicionar Por esta parte Y darle por aquí Porque ahora mismo Aquí no tiene ningún tipo de tanque Es lo que quiere Le quiere pusear Le quiere darle Hacerle daño Donde madre le duele Tiene aquí Quitarse estos tanques De medio Porque si no Empieza a adelantar Los tanques A la tercera Ahí quitando Todos los que se verán Mañana Madre mía Cómo nos está chutando Se va quitando de medio Muy buena Hecho por Space Ahora mismo Joder Qué daño Me ha hecho daño Hasta a mí Empieza a retroceder Un poquito Porque le ha quitado Todo Pero empieza aquí La ruina Nuestra tropa Aquí los Medavac Preparados Para hacer mucho Más daño De lo que te puedes imaginar Chavales Vamos a ver Cómo lo consigue Porque de esa manera Tiene que evitar Meter cuarta Ahora mismo Mientras tanto Ya tiene aquí La cuarta puesta Nuestro Space Nuestro Spray El preferido Y vemos aquí Que es el vikingo Madre mía Qué batalla Empieza a desmolizar Pero tiene que retroceder Bastante Los tanques Bastante ya protegidos El empezador de escala Que tiene Miente otro centro Se quiere meter La cuarta Para allá Para el orito Que lo tiene aquí Al ladito Eso puede recuperar Mucho en el al Puede tener Un serio problema Como no consiga Adelantar la posición Ahora mismo Pero acaba que meterle Aquí ese pedazo De drop Madre mía Qué bueno lo acaba de hacer Esos tanques Esto puede ser GG Se los tanques De en medio Tiene que seguir Los tanques Ya no son medallas Los tanques Empezan a subir Pero por altura Tienen posicionamiento A su favor Space Jam Y vemos a ver Ese equipo de Space Jam Madre mía Cómo lo ha reventado Pero muy bien hecho Por su parte La ha quitado Y empieza a pushar Aquí Le empieza Arrebenta ese tanque Pero no puede hacer nada Y esos vikingos Ayudando por la parte De atrás Muy bien Muy bien De aquí Space Jam Bueno Space surge Pero para mí es un Space Jam Dándole cañita Bastante daño Bastante daño Le meteré un dropito Como antes Qué bien lo ha hecho Cómo se nota Que estos mapas Se lo conocen Bastante Bastante Bien Ahora mismo Por cúmulo de Por cúmulo de De unidades Está por delante Ahora mismo Space Jam Le empieza a dar cañita Ahí empieza Mi crena Empieza a hacer Fuku O sea Los tanques Paquetas en el medio Muy bien Por su parte Sigue adelantando Ese Fuku Lo puede arreglar Y sigue ahí Ahora tiene que petar Más fuerte Aunque ha puesto Este otro tanque Sabe lo que tiene Tiene que llevarse Muchas más unidades Y empiezan a traer aquí Empiezan a meterle Más un ESG GG Madre mía Qué bueno Qué bueno Lo acaba de hacer Space ha quedado Por detrás Ahora mismo Y wow Wow Increíble Increíble Fijaos las puntuaciones Estamos aquí 6900 Las unidades De 217 Ah La ha destruido Prácticamente Todos Fijaos Había sacado 184 Y la ha destruido 154 Unidades Que le ha dejado Con nada Normal que se fuera Madre mía Qué batalla Estamos aquí Y luego la gráfica Wow Si ya casi se veía Que estaba ya por delante Posicionando mucho mejor Y la verdad Ya le pico alto Del minuto nuevo Con ese ya el drop En la main Ya le quitó Del medio Completamente todo Increíble Muy bien Muy bien Muy bien La verdad Muy bien A ver Ahí estamos Ahí estamos Que se me empieza a quitar todo De verdad Yo flipo Pero bueno Ya está Vale Perfecto Pues nada Muy bien La verdad Esto es A favor Aquí De 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 los Premal La verdad Por supuesto Genial La verdad Que ha sido Épico Bastante Épico La partida Perdonad Chicos Que no has hecho Mucho caso Ahora mismo Y vamos Y vamos Ya para la siguiente A ver si nos invitan En cero coma Y la verdad Es que me ha encantado Mucho Y bueno Tenemos aquí Chicos La verdad Que muy buena Parte están dando Ahora mismo Vamos La siguiente Que se enfrentaría Gaf contra Bush FS2 Starcraft 2 Debe ser Me imagino yo Y Mientras tanto Ahí estamos Ya están preparando Para la partida Vale Muy bien Ajá Vale Pues estamos aquí Samurai Está preparado Pues se parece Que va a castear Un poco El espectador También Me dicen aquí Ya está Pues nada Ready Decimos Go 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 E iniciamos La partida Que según Parecía era yo Quien iniciaba Así que bien Ahí va Pues chavales Estos roles Aparte Estamos aquí Con los Primal Dándole A estos Semi Pro De verdad Sin creer Que partidas Vamos a GG Bush Del game Bush Vc Primal Gaf Ya le hemos visto Jugar varias veces La verdad Es un crack El tío Le da Mucha cañita La verdad Es que juega Muy 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 bien Muy bien Me gusta mucho Algún que otro torneo Lo hemos casteado Y la verdad Es que es genial Pues nada Pues aquí Al lado Derecho De color Verde turquesa Protos Tenemos a Premalga Y arriba A la Izquierda De color Rojo Protos Tenemos A Bush Que partidas Nos van a esperar Ahora mismo Chavales Buenas partidasas Pues nada Pues nada Pues aquí Vamos un PvP Veremos a ver De que manera Resulta esta partida Va a sacar Ahora el acceso Tranquilamente Vamos aquí También con el otro Acceso Y el asimilador Ya preparado Y empezamos a ver Que no Wow Doble gas Doble gas Chavales Vamos a ver Cosas chulas Ahora el partido Ahora mismo Ya se meterá También el núcleo No le vamos a meter ya Vamos a meterle el acceso Y luego meter el núcleo Y por su parte Otro acceso también Por parte de Gaf Y vamos a ver Como empieza a dar por saco Este El Gaf Como da por saco Un poquito Bueno Por saco No como se protege Bastante por saco Aquí el Bush Bush este Como Es como el presidente Bush O que Ya mete el núcleo cibernético La ha metido también Ahora mismo Un poco antes La ha metido Gaf Así que está un poco Por delante Ahora en eso Estos segundos Tal vez Sean un poco importantes Pero al final Larga Veremos a ver como lo tal Y bueno Bienvenidos a todo el mundo Que está entrando Ahora mismo aquí A este castillo De Starcraft 2 De los Prime Al Vc El Gain Y de verdad chicos Yo la verdad es que Me emociono Que es que veo Vemos aquí Como está bajando Ahora mismo Estamos ahí Con Los Stalkers Sacando ya Eh Y a la vez Están los Stalkers Vamos a ver una batalla Pero vamos a ver Si empieza A putearle Lo mismo Le pongo un pilón Ahora mismo Para que no expanda más O no meta la natural Por su parte Le acaba de poner un pilón Ahora mismo aquí Bush A Gaf Veremos a ver Como lo soluciona eso Esto le puede generar Un problema Y de esta manera Aquí está Gaf Le ha puesto otro pilón Y le ha puesto otro Vamos a ver como soluciona Pero se lo va a quitar en medio Creo que no sea un castellero Pero ya la ha cancelado rápidamente Habéis perdido 125 mineral En vez de perder 75 Pero aquí por su parte Gaf le está retrasando Pero no Quiere que expanda más Y fijaos lo que tiene aquí No se acaba de ver Tiene un piloncito aquí Muy bien puesto La estrategia de Gaf Ahora mismo No se la espera Acá de meter ahora La esta Y le puede hacer Va a transicionar Perfectamente Transportar Tranquilamente aquí Los Los Stark Y le puede dejar por atrás La verdad es que ha sido Muy bien pensado No se imagina nada De esto ahora mismo Así que no Vamos a ver como lo hace Y tendría que meter ya La natural Pero sigue él Que va a hacerle Un push fuerte Ahora mismo O sea le quiere arrasar Quiere retrasarlo Un poquito por detrás Y le quiere arrasar Esperemos que no se dé cuenta De este pilón Que se supone Que en un principio No lo sabe No lo sabe Que lo tiene Vale Ahora mismo Es inconsciente De lo que no tiene Y ve un fénix Para poder explorar Vale Por ejemplo Vale Ahora mismo No tiene Lo que tiene Por aquí No sabe Lo que tiene No sabe Que no tiene Natural Ahora mismo Ya el fénix Un poco La posicionamiento Y por su parte Gaf Ya sabe lo que tiene Ha metido la natural Y tiene aquí El pilón Y empieza a transicionar Ya las adeptas Muy bien Por su parte Ahora vamos a ver Como se la lía A parda Porque se sabe Sin dar cuenta Y tiene que Transicionar Y transportar Mucho más Aquí Eso es Muy bien Sacando aquí Consejo Escupar Atrás De esta No se sea Muy buena De ahora Hacia abajo Si O no Vamos a ver No se ha por Se la ha metido O eso se está Aquí para proteger Sigue leándose La parda Pero acá han de morir Estrepidosamente Madre mía Pobresillos Pero sigue Sin darse cuenta Del pilón Sigue sin darse cuenta Del pilón Chavales Aquí Así que ya sabéis Estamos a 5245 Estamos mismo por delante En supply Ahora mismo Boost Veremos a ver Cómo lo hace Pero de qué manera Tiene que estar protegiendo Tiene aquí ya La batería de escudo Está droneando Empieza a ser Scouteando Y gas por su parte Vamos a ver La idea que va a tener Y tiene aquí Una centinela Y tiene 3 centinelas A 4 starques A comparación de 6 starques 6 starques Y 3 centinelas Está un poco por encima Ahora mismo Boost La primera partida Ha sido por parte Los premal Aquí está el fénix Que ha visto Comítate todo Ahora no tiene nada Empieza a sacar Mucho más subgrace Va a sacar Estación robótica Sacará Unos inmortales Ahora mismo Necesita bastante gas Ahora Y necesita plantar Dos gases Ahora mismo Natural Para poder generar Para poder generar Muchos más inmortales Y quiere ayudarse Un poco con ellos Ha plantado Un pilón Aquí Ahora mismo Veremos a ver Cómo lo hace Porque Mira la cara de escudo Y ya Se acaba de ver Porque ya la había metido Unas adeptas También Era muy Perdonada por nada No lo he visto Pero ha metido Unas adeptas ahí Y ya se había Dado cuenta De una cosita Veremos a ver Vamos ahí Empieza a transportarlos Para la parte de abajo Para poder protegerlos Pero acaba de perder Mineo Pero Tengo un pilón Por debajo Ahora mismo Se ha quedado en supply Así que Y por lo tanto Sigue movilizando La tropa Hace un poco De distracción Para poder atacar Pero tengo que Implir planteado Sabe lo que tiene Ahora mismo Así que baja con todo Pero veremos Mientras tanto Le mete unas adeptas Por aquí arriba Y a la vez Aquí está atacando Muy bien por su parte Por cada De dag Madre mía Lo que está haciendo Está aquí Emicrando tal Mientras tanto Quitando por culo Con la adepta Empieza a transicionar Muchos más Muchos más Starkes Pero está por encima Si tiene que retroceder No puede Le ha hecho bastante daño Le ha hecho un poco De lo que está haciendo Retrasándole bastante Metiendo a la tercera Y por su parte Gaf no tiene tercera Tendría que tener Un poco de cuidado En esa parte Porque Está Tiene mineral Para poder sacar una tercera Aunque ahora mismo Le van a atacar Y veremos Si tiene que sorprender eso Aunque este Con esta batería Escudo puede ser bastante Eh Se puede defender bastante bien Muy bien por su parte Este Kikers En medio Muy bien hecho Adiós centinelas Pero tiene que volver Ahora mismo para Se me empieza a transportar Transicionar mucho más Starkes para poder apoyarse Mientras trata de plantar La tercera Puede ir a por ella Chicos Que tenga que cuidar De esta manera Solo son seis Starkes Se las puede proteger Perfectamente Podéis ver Realmente Tienes muertos Ya preparados Veremos a ver Como lo consigue Estamos aquí Joder Mariana Pero da por la voz Y sigue para atrás Y con esos Starkes Se hacen Tienelas Madre mía Que bien lo está haciendo Ahora mismo Gaf le está haciendo un lío Mira que en un momento Está por encima Bush Pero Gaf se la está cogiendo La contienda Se está yendo para casita Ahora mete Aquí La zapatilla Snipe De los C.A.L.O.T.S Para darle mucho más Cañita Que dice que Rebook No le gusta Ahora Knight Lo que tiene que meterse Así que ahí Pa Mete aquí Los Starkes Tiene que proteger Al mismo Tiene suficientemente Tropa para darle Se lo tiene que quitar en medio Está haciendo un poco La pichón y yo Mientras tanto Sigue protegiendo aquí Va a sacar Más o menos Con el suero Mañana Eso Seat Y saca también Inmortales Necesita potencia Dura Necesita aquí Haremos Caparazones Fuerte Para poder proteger Porque está muy fuerte Tiene mucho más Inmortales Está uno por delante Ahora mismo Mientras tanto Sigue saca Tiene dos más Y sigue sacando Igual a Otro Starker Más Ya va a 1-1 Estar en nada Ya está Con el 2 Y tiene que sacar Y bueno Bueno La zapatilla Está preparada Ahora mismo De Del rojo De Bush De George Bush Está preparado Mientras Gaf Va siguiendo Para abajo Y sigue Va a sacar Otra robótica Más Este hombre Que se quería Dar robóticas ¿O qué? Madre mía Bueno Sigue para atrás Sigue sacando Mucho más Inmortales Aquí están Los inmortales Preparados Preparados Guau Que bueno Me va a sacar Ahora mismo Joder Me está A cantar Que no puedo Las cosas Doras Está quedando Con su número Ahora mismo Pero Madre mía Bueno Aquí hay un pilón Para poder Pero lo tiene Cancelado Si no se van a destruir Están los Disruptos Joder No sé el nombre Macho Preparados Disruptos Quizá la robótica Ya salida Muy escondida Para que no se la vean Y empieza Con ese prima Transistenar Mucho más Starkes Tiene una buena Batalla Tiene una buena Batalla De De Cealotes Y de Prismas Y están También con los Arcontes Veremos A ver si es capaz De proteger Ese Disrupto puede ayudar Mucho Pero veremos A ver Si esos Cealotes Con las zapatillas Nike No hace mucho daño Porque estamos Los arcontes Por detrás Aquí está Sacando mucho más Aquí están Los arcontes Madre mía Lo que veo aquí Un prismita Vamos a ver Le quiere sentar Los cealotes Para hacerle un poco De push aquí Y jarasear un poquito La main Veremos a ver Cómo lo hace No, sabe que no tiene nada Pero tiene un pilón El pilón se acaba de ver El prisma Muy bien puesto Tiene otro pilón Aquí puesto Tiene otro Aquí bueno Tiene un cealote El otro Lo tiene un poco El mapa Ha visto un poco La zona Pero ya tiene La cuarta base Bush Y de qué manera Se va a hacer daño Aquí está La tropa Amorizando Muy bien Por su parte Con estos cabezones Que los tiene preparados Saca otro cabezón Más Ya tiene el tercero Sacado Ya sacando El 2-2 Madre mía Esto puede hacer Mucho daño Ese interrupto Esta composición Es mucho mejor Que la que tiene aquí Josh W Bush Porque esos cealote Van a generar Un despiste total Mientras tanto Aquí Sigue sacando Su fotoneando Así un poquito Porque sabe Lo que le va a venir Encima Con ese prismita Veremos a ver Va a jarasear Tal vez Poco movilizar Por las bases Pero no va a ser Necesario Porque no va a ser suficiente La verdad La composición Que tiene ahora mismo Gaff Es mucho mejor Sacando Dos Otros disruptors Dos fotones más Sacando ahora Para los 2-3 Madre mía El templado Van a sacar los DT Para poder jarasear Un poco con los prismas Seguramente Pero tendría que sacar Por esos prismas Sacando los disruptors A la vez Eh George W Bush Porque sabe que Necesita algo más De fuerza Y aquí no tiene que ser Disruptor Chavales Que le han llamado Burger King Y madre mía De que manera Aquí está la batalla Ahora mismo Está reventando Esos cabezones Están haciendo mucho daño Los disruptors No pueden hacer nada Que está por delante Ahora mismo Tiene dos ruptores Tiene que hacer mucho más daño Tiene que acercarse Los centenarios Empiezan a poner caparazones Tiene que hacer bases Pero no pueden hacer nada Adiós Pum Muy bien Adiós Sarkonte Que bien Lo está movilizando Está aquí Estar que es por delante De que manera se va a hacer Madre mía Esos cabezones Que empiezan a atrasar Tiene que hacer mucho más daño Y le ha hecho daño suficiente Pero empieza a movilizar Esto hacia el lote Lo va a llevar a dejarse Un poquito a las bases Y se ha dado cuenta Ahora mismo Y tiene que quitarse de medio Porque si no Le puede hacer bastante daño Mientras tanto Se va sacando disruptores De esta manera Vamos a ver Adiós Cealotes Hay que estar ya preparando La cuarta Mete la cuarta Pero va con todos los papás Esos cealotes Serán los hijos Y aquí viene la tropa De los papás Que van a reventar Que a mí no va a hacer daño Toyoto Va a quitar todo de medio Y por su parte Está Gaf Rodeando un poco la batalla Quiere dejarse a por la parte de atrás En la tercera Será que es daño Porque sabe que está muy arriba Está protegiendo la cuarta Y esta puede ser la suya Muy bien pensada Mientras tanto Están aquí tomando el picnic Del día de hoy Que no hacen nada Y por tanto Se va a hacer un doble push Uno por delante Y otro por detrás Aquí vamos a ver Quien hace más daño Y quien retrocede antes Porque le puede hacer bastante daño Tiene que proteger Si no se puede ir la partida Completamente Acaba de entrar también Ahora mismo Tiene que transportar Algo para la tercera Para poder protegerse Adiós El caquete de medio Y este es lo mismo Está metido aquí Le empieza a caer La cuarta Madre mía Por ambos lados Un multitasking Muy bueno Y de que manera Se le está quitando Aquí es el que más pete El que más gana Sigue por delante Sigue haciendo daño Se va a la segunda Pero sabe que la cuarta La tiene de la cara De cancelar Muy bien por su parte Pero tiene que retroceder Aquí ya va a hacer Un poco lo líneas Por ambas partes A ver quien va a ser De la partida Madre mía Que batalla está haciendo Se le puede quitar La natural Adiós cabezón Se acaba de reventar Eso DT le puede ayudar Pero no tiene nada Pero no tiene nada Para poder defender No tiene ningún detector Acá tiene muchas más bases Y madre mía Que daño está haciendo El que te queda en medio Necesita aquí un detector Mientras tanto Le empieza a pusher Aquí completamente Dejar esa tonta La base Por su parte Jugas muy bien Esta batalla No tiene Riba No tiene No tiene nadie Que pueda hacer daño Y veremos A ver si puede hacer El 2-0 Ahora mismo Madre mía Que daño Que dolor Necesita más Animales Necesita más Campos de batalla Que ya tiene detector Eso DT Puede ir a la base Porque lo estás Fusionando Si no hacen nada Muy bien Acá hacer un recall Para poder proteger Con toda esa potencia Porque si no se puede La partida Muy bien visto Empezar a hacer Con esos tracks también Solo hay que defender De medio Necesita sacar Si no puede ser fuera Aunque están ahora mismo Los dos Ya dependerá De los solines Y de lo que tengan Cada uno Pero puedes ganar Perfectamente Y adiós Que buena partida Necesita meter Y sacar más Unidades de retrasa Sabe que no tiene Ahora mismo La composición Está por delante Está por delante Gaf Ahora mismo en composición Puede ser suya Completamente Madre mía Me acabo de dejar La voz y la garganta Empieza aquí A hacerse una ninja Para poder Eh Voy a ser que tropa Y no se la admire Y ahora mismo Está pretendido Está atacando Se la quiere quitar En medio Gaf va con todo Esta es su partida Dice que se hace Tiene que quitar La can de llamar De los premas De los de arriba Dicho Gaf Tienes que ganar Esta partida Ahora mismo Llega otro por encima Porque si no Te vamos a hacer Mucho daño Esta noche Así Ahí está Gaf Haciendo caso Por teléfono Lo que le están diciendo Empieza a meter Cañas en el interruptor Madre mía Como se va a generar Esa destrucción masiva Esto puede ser suyo Vamos Gaf Dale cañita Que ya otro poquito De en medio Por mucha niña Que pueda No puede hacer nada Y esto es Gigi Chavales Gigi Hoy le van a hacer Una fiesta Gaf En su casa Le van a hacer La buena duchaja Del día de hoy Y veremos a ver Como es Kooligan Su gran líder Le dice Muy bien Gaf Hoy me bajo yo Al pilón Y nos metemos A quito esta partida Que bueno Que bueno Chavales Madre mía Que partida Acabamos de ver Que partida Acabamos de ver Wow Increíble Bueno Mientras tanto Aquí estamos Chavales La verdad es que Una partida Muy muy buena Muy guapa Tengo que decirlo Vale Osea Sinceramente Esta haciendo Una grandísima partida Y yo creo que Esto le va a venir Muy bien Y bueno Mientras Esperamos a la siguiente partida Me voy a por un poquito De agüita Con vuestro permiso Vale Estamos a 2-0 Ahora mismo La verdad Una más Y este Se lo lleva Sin duda Se lo lleva Los premal Increíble Con vuestro presente Pues ya nos invitan a la siguiente Ya nos invitan a la siguiente, chavales Perfecto Estamos aquí Hello, 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 hello Todos Y veremos a ver cómo le damos Thanks, que las... Aquí está entablando un poquito todo Eh Diga que quiere hacer el juego algo emocionante y no ir a Skytos Ja, 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 que bueno Pues muy bien, muy bien, eh Ja, 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 que cracker gaf Eh, pues lo he hecho genial, eh, la verdad me gusta mucho Muy bien por su parte, la verdad Y bueno, y seguimos aquí Eh... En esta tercera partida Este tercer game Si gana aquí los Premal, se la lleva en la victoria Y ya miraríamos un poquito como estaría todo Pero en un principio... Esta se la puede llevar aquí los Premal, eh Y aquí Tenemos al lado derecho Eh, de color verde Protos Al Premal Tosadar Y aquí Abajo A la izquierda Con los CER De color rojo Tenemos A Complex Digo A Complex Pero en Complex Ah, me he confundido ahora mismo Ah, cagada ¿Verdad? Vale Ahí, ahora sí, perdón Que Complex es el Premal Ja, ja, ja Me he confundido en la... En la... En la numeración Disculpad Vamos Y aquí estamos Premal Complex Contra Genstosadar Veremos a ver Empieza a meter ya con los cercanos La build diferente con 3 con CER Así que va a preparar aquí Para meter ya la natural Va a hacer una build típica normal De salida Ah, no Perdona Va a meter 12 pull Así que bueno Veremos a ver Si acaba de dar cuenta del 12 pull Eh... Así que... O la... Tiene que finiquitar ya ahora mismo Complex Para hallarse la parte por delante Y que lo haga rapidito Porque ya en 0 coma Eh... Se... No, es que no tiene mineral ahora mismo Tasa, es que lo está haciendo de hecho bastante bien Vamos a ver Eh... Ya salen los... Ya salen los links Habrían de salir ya Aquí ya tiene el criadero Eh... Mete ya el link Mete el link Ya, loco ¡Mete los links! Y bueno Y eso Que no se olviden los saludos Que se ha quedado el saludo ahora mismo Entre los dos Esto es cuestión de amor Eso es mucho amor Muchas veces, eh Veremos a ver como tal Ahí está Ya sabe que lo que le viene por encima Va a sacar Gracias a los descansioneros Mañana Tiene el núcleo cebronédico Necesita aquí meterte ya Tener aquí un piloto Aunque eso está No sé si está mal puesto esto Uh... Es un poco mal puesto, eh Saca adepta Sabiendo que tiene... Que ha hecho un 12 Bueno Al final no Al final no se va a atacar Como se lo ha visto Ha querido evitar seguramente Pero bueno Habrá que atacar con algo Así que bueno Aquí está con la natural ya Metiéndose Va a meter rápido la tercera Mucho antes de... Bueno, sí En el 2.40 Genial Y veremos a ver Cómo se la juega esta partida Cómo le empieza a movilizar aquí Chavales Estos Cercs son los que buenos Estos son los buenos Estos son los buenos Cercs De la vida cotidiana Y bueno Y veremos a ver Cómo sigue la partida Esta Cercs está aquí haciendo bastante daño La reina Va a hacer su trabajo Que es, digamos Proteger Pero esa adepta Va a ser Si es capaz de Morir No sabe morir Tiene que morir ahora mismo Tiene aquí los links preparados Para poder protegerlos Está siguiendo Tiene la reina preparada aquí Madre mía Cómo lo va a hacer Y debemos hacer esta cañita Pero al final se ha ido Se ha hecho caquita Cuando ha visto que había demasiadas cosas Y no va a hacer mucho Ese... Ese micro no le ha servido de nada Ya empieza a meter aquí el acceso Otro acceso más Tiene la alta preparada aquí Aquí es que ya tiene un hueco Le está tardando Veremos con esa adepta Que está haciéndose en la maratón En el día de hoy Dice que es el que me lo santeco Así que sigue corriendo Mientras tanto Aquí están estos links sin velocidad Dale velocidad Por favor Complex Esa es la que quería yo Esa es la velocidad que quería yo De los links Como corre Madre mía Y venga Vamos a darle cañita Sabes que no tiene tercera Tiene aquí su adepta Tiene aquí está el dron Se lo quita en medio No te va a permitir meter tercera Porque hoy no es tu partida Aquí está Puseando bastante Le va a hacer bastante daño Vamos a ver cómo lo maneja Ya tiene su tercera preparada aquí Empieza a movilizar los adeptas Vamos a ver Te deseo Rodealo como una Como si fuera tu amor Tu cariño No le permita Muy bien Por su parte Complex No le está permitido Está haciendo perder tiempo Ya lleva dos drones Dos ondas eliminadas Y empieza a sacar ya aquí La cámara de evolución Veremos a ver Prendita a sacar Vamos a ver si ya mete ya Las cucarachas Estaría bien meter unas cucarachas Ahora mismo Por eso está sacando gas Seguramente Y vemos aquí Con su límite Está haciendo una picha un lío Pero ya acaba de meter Ya tiene aquí todos a dar Tiene su radio de vacío Se va a meter A hacer un poco Skytus Tal vez Yo que sé Veremos a ver Pero es que está Esos links Ten cuidado Que si no te va a sacar Carries Sigue sacando aquí El rayo de vacío No vemos nada relacionado Que va a sacar mucho más Adeptas Ya mantarráis del vacío Madre mía Que daño Vamos a ver como lo hace La tercera tiene que meter La cuarta ya No está aquí este oráculo Haciendo daño Quiere quitarse el medio Pero está preparada Esas dos reinitas Menos mal que tiene dos Porque una oráculo Destroza y viola A una reina Tenemos que ver Aquí está metiéndola Hidralisco por supuesto La guarida Ya sabe lo que tiene Sabe que tiene Aquí los rayos de vacío Sabe que le puede hacer Bastante daño Empieza a meter este oráculo De ahí Lo tiene ahí De pinche Empieza a molestar todo Mira como le empieza A escalotear todo Con este oráculo Muy impuesto por la velocidad Sabe lo que tiene Empieza a sacar Acceso como un demonio Para sacar mucho más Cialotes Porque sabe que Necesita cialotes Eh Son demasiados Yo no sé si este nivel De partida ya Tantas salotas son necesarias Porque la sidra Se la va a reventar Completamente todo Así que No sé Es muy inteligente Por su parte Pero mientras tanto Aquí empieza a hacer daño Se empieza a meter para adentro Como se le ha metido Hasta el fondo Hasta el fondo Lo ha dicho de la cocina Le va a reventar Completamente todo Mientras tanto Aquí con estas Empieza a hacer mucho daño Un doble pulso Acaban de hacer Últimamente los dos Ahí está Redacción protegiendo Tiene que retirar Un avión por esta parte Muy bien protegido Está en la red Aquí los Los links Protegidos Pero necesita más links Necesita más Batalla Aquí le he hecho bastante daño Le he hecho retrasar Y se está sacando Ya la robótica Pero madre mía Que parece que son inmortales Estas adeptas Pero al final Se la ha quitado en medio Muy bien Sigue sacando Evolucionando Ya las hidras Sacando ya El dos Casi Del ataque De los hidras Madre mía Que batalla Está haciendo Esta Madre mía El día de hoy Saca mucho más Instalaciones robóticas Quiere sacarse Aquí Los hidras Se dan los cabezones Para en este caso Así que por si De sea su idea Mientras tanto Sigue sacando O si no Se meterá Carrier Directamente También es verdad Eh No No le veo Mucho A tosada Que se saque Carrier Va a sacar Un fénix Para escotear Pero ya me los comenta Por ahí Que me crea Muy bien Tosadar Pues la verdad Es que sí Pero la ha evitado Durante un rato Eh Me ha creado demasiado Sigue por aquí Madre mía Que daño le está haciendo Y mientras tanto Aquí está sacando Y protegiéndose Esta tercera Ya ha sacado Aquí la cuarta Incluso yo me atreví A meter una quinta Por parte de Zerg Este oráculos Aquí son dos oráculillos Estando por culo Un poquito Para hacer daño Lo suficiente Si Si sacando un prismita Va a sacar un prismita Ahora mismo Le va a salir en cero coma Mientras tanto Está sacando la cuarta A tosada Está haciendo Eh Ver a Fiel a su A su nombre A tosadarmacro No hombre Pero aquí sigue sacando Madre mía Más mantarrayas del vacío Para sacar ¿Por qué me sacas Tantas mantarrayas? Y está Lo que tenemos aquí Chavales La veía Robótica Mientras tanto Empieza aquí Ahora será la cuarta Base Muy bien Por su parte No tiene trauma suficiente O si Y se retira Ha sido muy cobarde La escena de multidistán Y se está cerrando aquí Y por detrás Se pondrá después Unos fotones Me parece asqueroso Que juegan así Los protos Pero bueno Es su partida Tiene que no tercerar Mientras tanto Le empieza a hacer daño A aquí Muy bien Le está haciendo la mareón Pero la picha un lío No puede hacer nada Tiene que hacer algo Tiene que proteger uno Proteger otro lado Sacar a quitar en medio Que bien Le pique Quita toda la tercera base Y por su parte Ha retrocedido por atrás Y aquí está sacando Tiene que empezar a terminar Porque le hace un poco de daño Por aquí Seguramente Y sigue sacando Uy Que poco Duro este de aquí Tiene que sacar un poco más Mete otra vez Que la cuarta No quieren que se la vuelva a quitar Veamos aquí Sigue está Molestando mucha más tropa Vamos allá Tenemos con el 2 del Cer Chaval Y detrás el 2 del Cer Está sacando más reinas Y más sidras Y va a sacar Los lurkes Madre mía Por parte De comple Los lurkes Pero los disruptor Han hecho aparición En batalla Esto se está ya poniendo Muy 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 serio Veremos la buena micro Que tiene aquí Nuestra lugar Para poder protegerse De costos De disruptor Y veremos A ver De que manera Hace Pero esto lo que Ha quedado por culo Un poquito Sigue movilizando Va haciendo para arriba Le quiere quitar Esta tercera Esa tercera Es suya Dice Se la quitar Empieza a ver Aquí el gato Que ha pasado Space Surgeon De los Primal Pues nada Mientras tanto Va metiendo La quinta partida Aquí Vamos a ver Como lo consigue Porque ahora mismo Está atacando Va a llegar a la tercera Mientras está bajando Para la parte De abajo Ahora mismo Tosa a dar Y ha plantado A la cuarta Ya que ya se ha salido En Nada Le quedan segundos Para salir a la cuarta Mientras Empieza a meter Unos fotones Empieza a producir Un prisma Quiere meterle Tal vez con los primas Un poquito De Un poquito Dejaraseando Un poquito La zona Pero no veo El prisma Donde está Ahora mismo Está aquí En la sesión De oráculo Madre mía Y esto es de ruto Puede hacer mucho daño Que tengan Cuidado Y porque si no Se lo puede quitar En el medio Aquí está Este prismita Que hace un poco Putando por culo Mientras tanto Está sacando Las Nike Esta vez Las Nike Como le gustan Las Nike A este equipo De verdad Vamos a ver Con los cealotes Porque puede hacer Bastante daño Ya sacando recién El 1 y 1 De garra Y escudo De garra De los celis Y escudo De los Y escudo De todos En general Aquí está Aquí está Atacando Este de ruto Madre mía Que buena Ha hecho ahí La compu Se la puede Resultar Completamente Era muy buena La compu Por parte De todos Pero se puede A la mierda Como no Se retrocede Porque La que hace Era una pinza La que hace De sándwich Del día De hoy Y mientras tanto Está metiendo El lurkes 5 lurkes En producción Ahora mismo Que esto le sale Nada En 10 segundos Lo que digo yo Hola Hola Bueno no ha salido Aquí Empieza a Dronear Mucho más En la cuarta base Y lo que quiere Hacerle con estas Cucarachas Movilizar un poquito Vamos diplo Go Go Pronto No va a ganar Hoy los premia Que son los cerros Ahora mismo Alvaro Y loco De verdad Y aquí Sigue por adelante Madre mía Esos lurkes Está posicionando El lurke por detrás Con si fuera El tanque De los cerros Aquí le empieza a hacer daño Se lo va a quitar De en medio Vamos a ver No tiene ningún detector Para quitárselo Ahí está dando cañita Sabe lo que tiene Tiene que tracer Le está haciendo bastante daño Que dolor por favor Me duele hasta a mi Como van a caer esos tanques Sabe que mamá La ha llevado por la parte Mientras tanto Le cae Que tiene unas cucarachas Acaba de hacer un drop Que no se imaginaba Madre mía Que daño por alto De multitasking De repente Aquí le mete otro drop En la natural Y le está haciendo multitasking Esta parte ya puede ser Los pramals Esta puede ser la suya Se puede llevar Madre mía Este ruto puede hacer daño Pero no puede hacer nada Si no hace nada No dispara Mientras tanto Sigue troqueando Aquí Eso lurque muy bien Le ha faltado Detector Este el detector ya ahí Pero mientras tanto Está perdido las dos bases Madre mía Pero le ha quitado Pero le ha quitado 35 Sondas Le ha dejado muy por detrás En los suplay Madre mía A 70 por delante Ahora mismo está Pero es verdad Que no tiene overlaws Aunque acá Sacar una maná De overlaws Sigue sacando Le va a derrotar Quiere dejar aseado Esta parte Se lo quiere quitar De medio Todo Sin colos No hay paraísos Eso es verdad Mi querido Alvaris Sin colos No hay paraísos Tal vez uno ha sido mejor Los cabezones Más que los disruptors Pero tiene cuatro disruptors El micro que está haciendo Muy bueno Que bien Solo se ha llevado un hidra Por delante Nada más Otras tres Se andan afuera Esas son Estos disruptors Son muy lentos Pues se lo pone De encima Vamos a ver Como se protege Vamos haciendo Bastante daño Y tiene que rotar Para atrás Pero ahora mismo La tercera Se acaba de ir Se la puede quitar En medio A ver si lo consigue O no lo consigue Mientras tanto Sigue retrasciendo aquí Y sigue Pues esos lurks Han sido dioses Para complex Madre mía Se lo quita en medio Vamos a ver Se lo quita No se lo quita Vamos a dime Que se lo han quitado Y se lo han ya Por favor No se lo han quitado Y mientras tanto Le ha pedido aquí Otro drop Con los overlords Chavales Madre mía Que puede ser suya Muy bien por parte de complex Joder Que partida se está moviendo Sigue retrasciendo Mientras tanto aquí Va protegido Que eso Hay que hacer bastante daño Pero va a ser Sensolín de partida Porque sabe que la partida Tiene bastante perdida Está a 80 por detrás Ahora mismo En su play Y esto puede hacer daño Vamos a hacer un rato 3-3-2 Se acaba de llevar Nada 3-3-2 Se acaba de llevar Muy bien por su parte Petecercote La potencia es muy potente Pero necesita aquí Un lurkercito Tiene aquí su víbora Se lo va a tener Y se derrota Dios derrota Muy bien por su parte Que buena cazada Como sabe Pesa Como le gusta Como sabe complex Que le llegan a pescar Desde pequeñito Porque la pesca muy bien Sigue por aquí Esto Oráculo No hace nada Está Está pausativo Es autista No se puede mover Y no sabe Lo que tiene que hacer Mientras tanto Le sigue movilizando Y sigue destrozando Por esta parte Madre mía Esta compo Puede hacer daño Pero no lo suficiente Se lo está haciendo Bastante bien Esos lurks Muy bien puestos ahí Necesita lurkear Un poquito Para poder protegerse Pero tiene aquí Su detector Que se lo puede ver Si no lo avanza Pero adiós Está que quito Todo el medio Por favor Por favor Madre mía Que daño Vamos a ver Como se lo quita La metió La cosita verde El semen verde Pero no ha hecho nada Porque lo ha hecho bastante bien Sigue metiendo lurks Y mientras tanto Le hay que sacar Se va por esta parte Bastante bien Por su parte Y sigue destrozando No esta partida Quiere decir Que todavía Piensa que todo es suya Pero ha hecho muy bien Aquí quitar La cuarta base Pero tiene otra cuarta De otro lado Mientras tanto Se la quita Quitar el medio Esto ya puede ser GG chavales No tiene nada Ahora mismo Para poder Tiene unas tormentas Pero es insuficiente Por aquí Sigue destrozando Completamente todo Todos a ver Que está pasando Campeón Que esta partida Se le puede ir Completamente Y sigue 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 atacando Y sigue Protejéndose Los cialotes Aquí Buscando con las nikes A ver si puede hacer algo Go 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 Atazán Esa drop De rat GG chavales GG Madre mía Menuda partidaza Se la acaba de meter Doblada Y estos chavales Ya se lo que es ¿No? Victoria Para los Primal Chavales Primal Go go Primal Muy bien A 447 Unidades 382 Prácticamente La ha quitado Todas las entrenadas Es que Literalmente Se ha quedado Con 5 Madre mía Y 285 Asesinadas Bueno Eso es por parte De los links Pero muy bien Muy bien Mirad la gráfica Pedazo de gráfica Ha estado bastante Igualada Y aun así Ha puesto Ha puesto Horrores ¿No? Un poquito Lo que sería aquí El tosadar Pero bueno La partida Se la acaba Llevar Estos suyos Chavales De Complex 3-3 Sorry For the Disconnected 3-3 White shield In the lobby The water Be igual No problem No problem Is very good You Is A pro Space Crack Bueno Pues madre mía Las partidas Que acabas de tener Chavales Muy buenas partidas Sinceramente Pues aquí Ya se ha terminado Oráculo autista Se la ha gustado Cristo grado Ay madre mía De verdad Me ha encantado La partida De hoy Muchas gracias A los premas Por avisarnos Por la semipro Porque hemos disfrutado Grandísimo Madre mía Hemos disfrutado De estas partidas Que me he quedado Completamente loco Y aun un tercero Se llaman para casita Iba a comentar Un poquito Rápidamente Antes de cerrar El este Lo que sería El día de hoy Los premas Con esta partida Literalmente Bueno Segundo de grupo Pero con esta partida Incluso se pondrían Primeros Uff Que bueno Se pondrían Primero de grupo A ver Serían 5 wins No O ya está sumado Ah Lo mismo Ya está sumado Pero Si Que bueno Tío Que bueno Pues muy en partida Por parte De los Premal Porque bueno Aunque sea así El game Creo que También pasa Pasan los 4 primeros No se juegan No se juegan Nada Realmente los dos Porque Premal Ya estaba digamos Clasificada Como segunda De grupo Prácticamente Y game Pues a comparación Del quinto Pues nada La verdad es que Ha sido bastante Buena la partida Se la han reventado Todo Me ha encantado Sinceramente Muchas gracias A Skulligan Tío Eres un crack A Skulligan A Zama Esos grandes líderes De los Premal Que aquí en el corazón Siempre Voy a poner un poco El directo No Mi fea cara Para que me veáis Un poquito más A ver Perdón un poquito Por el tema Del De la parte de arriba Que no El El URL No está muy bien Y queda un poco rarete La verdad Pero bueno A ver Pues ha estado bastante bien La verdad Un brindis por Por los Premal Sinceramente Bastante guapo La partida Y veremos La siguiente Como va sacando Todo Y chicos Sinceramente Yo estoy bastante Contento Ya sabéis Estos roles aparte Os digo Rápido el horario Los lunes Intentando Intentar un cómic Los martes Gameplays Aquí con roles aparte Con todo el equipo Crack Que tenemos Los miércoles Con dragones Y más morenos Gran Grandísimo Zama Dándole ahí Como master Los jueves Hoy somos Ocasteo Pero ahora mismo Chavales Ahora mismo Vais a estar Con el gran Zafi Dándole cañito Un gameplay de la hostia De la tierra unida O algo así se llama Que me parece Que es brutalísimo Brutalísimo Y sobre todo Sabed Que nosotros Chicos Aquí en roles aparte Casteamos Jugamos Dibujamos Hacemos 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 el pino Jugamos Al ajedrez Y si hace falta Vamos a casas A por gente A darle caña Y pa 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 No hombre Eso tampoco Pero Por un buen precio Todo es posible Y genial chicos Muchas gracias a todos Gracias a los primers Gracias tal Y sobre todo Ya sabéis lo que Dicen por la Deed web Una cosa muy importante Que es lo siguiente Que solo roles aparte Pueda hacerte Feliz Pueda hacerte Pueda hacerte Pueda hacerte Pueda hacerte Pueda hacerte Pueda hacerte Pueda hacerte